¡Hola amigos, amigos! ¡Hola amigos! ¡Paf! ¡Claro estamos aquí con... La parte 2 O la noche 3 Porque la verdad es que la noche 2 Uy... No la pude completar O sea, bueno, la completé Pero no lo grabé todo O sea, duró como 4 o 5 minutos y ya Pero bueno, vamos a ir con la noche 3 completa Completa Sin pausas ni nada Bueno, eso creo, ¿no? Con la noche 3 Hemos avanzado harto Hola, perro Tenemos que salir con dientes De la cámara Más o menos tenemos que esperar mucho tiempo, la verdad Estoy empezando a estar cansado de ti, hombre Pero todavía estoy en un medio bastante hipo Así que voy a estar aún más activo de la noche ¡F***! Quiero decir... Estoy enfermo de ti tocando mi nariz, también Realmente me pestañe A lo mejor esté más violento ¿Quién sabe? La una bien lo asuste 80% la 1 que podría salir mal la 2 2 am 79% que podría salir mal put un nuevo animatronico y me mató no se ve grosero amigo amigo por qué corros y así se la llevo por 3 meses hasta que por fin se decidió a cancelarlo porque ya se había atado de siempre terminar en lo mismo aparte de que se sentía atracionado al estar loca y para acabar con eso al final uy caí de menudo ok 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 3% 70 ah no 3% 3am 70% de batería que podría salir mal ah no ahora tenemos a los tanfón un algo que prometía mucho con unos animatronicos muy bien moderados y unos escenarios y todo ese tiempo de espera para que al final fuera cancelado se desconoce el motivo de su cancelación o más si yo desconozco el motivo ya 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 wow no se puede apagar este foco amigos no se puede apagar este foco ya logró los diseñores el juego secundario que estaba siendo creado por el mismo que estaba creando Five Night Isaac Andy 4 un oficial 4M 54% que podría salir mal 4M vemos muy bien amigos que vamos al grosero amigo este es un canal cristiano no así como lo de los cuatro la noche 4 que bueno ok 5M 46% vamos muy bien pinche luz pinche luz bien no 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 me haces el sistema ¡Maldito sistema! dice él. ¿Dónde está esto, amigo? No te veo. ¿Dónde está? ¡Hala verga! Estás enfadado, amigo. ¿Por qué es esto? ¿Qué pasó? ¡Boom! ¡Nice! Muy bien. No te pongas bravo, amigo. Muy bien. Vamos con la noche cuatro. Ya que no llegó a los diez minutos. O sea, es un video súper corto. La noche no dura tanto. Ahora sí, que se va a poner muy bien. Pero no llores, amigo. ¡Sí! Ok. Literalmente no puedo pensar de nada más que decir. Voy a ser más activo, como siempre. Realmente debería dejar de decirte eso cada noche. porque básicamente sabes el f***ing drill. Es... ¡F***ing! Le hagan un juego. Ya que no me salió el juego. Todavía no podría haber revolucionado a los tantos. Pero bueno, una termina lamentable. Guabalaba jump jump. Peña la da da da. La. ¡Ja ja 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 ja! Ay mi me salió la espalda! ¿Nunca hemos llegado a ver el jumpscare de este peluche? ¿Está llorando? X-Tel ha pasado muchas veces Yo te pongo bravo amigo Look at me, I'm foxy Yiff the Fox You sick fox Look at that, egg foxy Las dos AM Con un 75% De batería Muy bien la verdad No 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 y quince segundos. Eso es bueno, la verdad. 4M con un cuarenta y un por ciento. ¿Qué podría salir mal? Nada. Nada podría salir mal. Estamos súper bien. Efectivo, se fue. ¿Qué podría salir mal? Muy bien, la verdad. Que no más. ¿Qué podría salir? Noche 4, 4M. Perfecto. Que no ha salido cero. Que no ha salido. Eh, que me está hackeando el sistema. 5M, 30 por ciento de batería. Mmm... Podría decir yo que regular. La verdad no. Sí podría salir algo mal. Así que, pues... Regula. El... No, no, no. Quita. No mames, 16 por ciento. Llora. Llora. 6 a.m. 6 a.m. 6 a.m. 6 a.m. 7 a.m. 6 a.m. 7 a.m. 8 a.m. 7 a.m.